Hola, muy buenas otros diamantes, bienvenidos a esta partida de Renekton Top. Yo soy Reven, estamos de Goku con Godlike y bueno, esto es una partida en Ranked, en los Masters, 420 puntos creo. Voy a Renekton Top contra Tamkench, como voy contra Tamkench, voy a empezar con esto de arreglado más de Sustain. Aparte, llevo las mestias de Thunderlord, por lo que tengo bufadas las pociones, y eso pues con Renekton, que ahora solo se nota más tener 3 pociones que solo una. Y nada, voy a desmutearme y hablar con Godlike. Godlike, sala de Carly, han quitado el rol de la funda, así que bueno, a ver qué tal sale la partida. Y ahí, Godlike, ha empezado la partida. Espera que ya termino. Vas con... no, no, no. Te he visto aquí la maestría esta de recibir menos daño del Thresh, y digo, ¿vas con eso? Guad, yo no me cojones, eh. ¡Gracias! Pues, ¡gracias! 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 Me gusta empezar con la W contra Ecton, tío, pero... En este caso, voy a empezar con la Q. Porque el D心 me vendrá solamente, necesitaré la E... No, 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 no. vamos a morir voy a subir a nivel 2 tan rápido ahora se me había pillado el ptc vale ahora que mierda me pensaba que lo mataria la verdad del burstedito fuck 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 ah 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 la 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 Hola, no le afecta a mi trampa Vale, p***, vale, me he gastado sin gastar ignite, era la que hubo la atención de ignite La Aria en medio está comiendo un peli de fortaleza No, no he gastado ni la R porque el DC me iba a matar igual Ha venido el DC en el nivel 6 cuando yo acabo de conseguir el nivel 6, pues ok O sea, tengo el nivel 6 y se te hacen nada Si este tío me viene al nivel 5 y me intenta matar, me lo cargo 100% Bueno, vamos, ahí voy Un look Habéis remontado un poco, ¿no? Más o menos va a ser igual de far Aunque tenga otro tismo Joder, pues mi far es una p*** mierda, he fallado todo Continuo fallando Un toque me lo voy a cargar ahora que no No os roto Buah y me suelta el Grig ¡Liega que sale aquí! Lo vemos Un engano Venga Ya que sale aquí que me hubiera hecho el disincio, ha hecho el disincio y no he escuchado el tío voy a kill para vosotros ahora tenéis espejo super mal y 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 el trío de esta partida defienda siempre en el momento oportuno el trato todo bueno tampoco me cargé a lo que pierde por su edad la hora que decía aunque hay que decir que unidad de carne está pegando un carrito que más mamacita el entier no me muero y como no me muero pues se acaban muriendo ellos no pueden ganar atas dime quien me va a matar es que encima un lucia en medio y una tristana contra aries es que la aries para ellos es es que bueno en verdad si los intentan matar no me va a 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 matar este este super desconcentrado y haciendo errores estupidisimos y comiéndome todos los ganqueos habidos y por haber que bonito y ganó igual tío y acabó legendario que bonito sigues jugando si pues lo que tenéis que aplicar de esto es que tenéis que intentar y ya estaría un día tenéis que intentar jugar jugar piquear setups decentes sabes osea no se si tu ves que tu setup tu equipo no tiene daño mágico y en el equipo enemigo tienen dos tanques como son Zack y Renekton o dodgea esa partida o no piquees una tristana de carry piquea un corke aunque sea sabes o incluso un cockmau entonces quizá me sentiera alguna posibilidad pero es que irte con un lucia en medio no se o si no por otra parte también lo que podéis hacer para aplicar esto y mejorar para ganar vuestras solo que vos es cogeis y piqueais vosotros el Renekton y el tag contra la que veais en plan mucho daño físico sabes cuando veais mucho daño físico un tanque tío y hasta un mal fit también aquí vos he sido un dios y nada chicos espero que os haya gustado esta partida vamos subiendo un poquito más de elo a ver si conseguimos llegar a chalinger antes de que me vaya para gamers y que me voy mañana bueno mañana no el jueves tengo hoy y mañana para intentar subir a chalinger me faltan 70 puntos no algo más de 70 casi 100 en verdad 537 tengo que llegar así que nada chicos muchas gracias por haber visto esta partida espero que os haya gustado recordad que si os ha gustado darle a like suscribíos y la gente del stream pues seguidme en twitch y en gracias por haber visto esta partida hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima